... Un Fisquito de Matemáticas, séptima temporada. Gracias, Edi, por esta oportunidad. Yo quiero... Bueno, el título de mi presentación es Disquisiciones de una matemática por un mundo más sostenible. Iré a toda pastilla para poder llegar dentro de los 10 minutos. En este momento estamos aquí, y a ver si puedo abrir este vídeo. Estamos aquí, en el aula magna de las secciones de Física y Matemáticas, la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. Si nos vamos alejando en este plano, pues eventualmente vemos las Islas Canarias y el mundo completo. Este es nuestro mundo, es el mundo que queremos conservar. Bueno, cada vez encontramos más noticias recurrentemente en la prensa que son ciertamente alarmantes. Vemos noticias como nuevo récord de concentración de CO2 en la atmósfera. Vemos que no hemos parado de crecer del año 1960, cuando empiezan a recogerse datos sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, hasta la actualidad. Seguimos en tendencia creciente. Si nos fijamos en noticias también recientes del Parlamento Europeo, observamos que España es el sexto país que más emite gases de efecto invernadero a la atmósfera, seguido de otros muchos países de la Unión Europea. Si miramos los cinco países que están antes que España, vemos que todos ellos tienen una mayor población que España, salvo Polonia, que tiene aproximadamente 8 millones de habitantes menos. Si seguimos con las noticias, pues observamos que la Unión Europea ocupa la tercera oposición en emisión de gases de efecto invernadero, detrás de China, Estados Unidos y seguida por India, Brasil y Rusia. ¿Qué pueden hacer las matemáticas? ¿Qué pueden hacer ustedes, matemáticos y matemáticas, por la sostenibilidad? Bueno, pues primero vamos a ver qué significa sostenibilidad. Vamos a la RAE y buscamos qué significa sostenible. Sostenible, pues que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Bueno, pues esas son las matemáticas. Las matemáticas perduran en el tiempo y no causan graves daños al medio ambiente. Lo primero que tenemos que encontrar es el punto de inflexión. Tenemos que pasar de consumir a conservar. No existe planeta alternativo, no existe planeta B, es el único que tenemos y lo tenemos que conservar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver qué pueden contestar, qué pueden preguntar y contestar las matemáticas al respecto. Si hablamos de cambio medioambiental, las matemáticas pueden preguntar cuánto de rápido se va a producir. Si hablamos de riesgo, las matemáticas preguntarán cuáles son las probabilidades de que se produzcan. Si hablamos de ecología, red interconectada de la vida, las matemáticas podrán preguntar cómo de conectada está esa red. Bueno, cada uno de nosotros como matemáticas y matemáticos podemos encontrar el sector en el que nos sintamos más a gusto para contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces yo me voy a centrar particularmente en transporte. Si nos vemos aquí en esta gráfica, aparecen pues digamos las emisiones de distintos gases de efecto invernadero a la atmósfera y la contribución del transporte aparece en estos colores violeta y verde que aparecen unidos en todas estas barras. ¿Qué queremos hacer específicamente? Bueno, vamos a pensar, a centrarnos en la gestión de la cadena de suministro. Se acerca la campaña navideña, en las fábricas de China están haciendo millones de juguetes cada día para poderlos vender en todo el mundo. Esos juguetes salen de esas fábricas, se envían por carretera hasta barcos, de esos barcos van a todos los destinos del mundo, a través de barcos y nuevamente por carretera a los destinos finales. ¿Qué queremos hacer? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer en el transporte para garantizar la sostenibilidad o mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta, como son pues cambiar tipo de vehículos, añadir aditivos a los combustibles, es optimizar rutas, que es justamente donde nos vamos a centrar. Queremos optimizar toda esta fase, esto es obviamente una simplificación de un proceso logístico, queremos optimizar rutas por carretera y rutas marítimas. Especificamente me centraré un poquito en las rutas por carretera durante esta presentación. Lo que queremos es alcanzar una logística sostenible. Específicamente, este es un problema que hemos resuelto para una empresa de las Islas Canarias, con restricciones casuísticas y sensibilidades de diferentes empresas de distribuciones de mercancías de las islas, donde básicamente lo que tienen es un depósito central, una flota de vehículos, y esos vehículos cada día al comienzo del turno de trabajo salen del depósito y realizan el envío y las entregas correspondientes a ese día. Aparecen un montón de restricciones reales en estos problemas, restricciones en un problema de mundo real, donde además hay cierta imprecisión en los datos de entrada con los que se cuentan. Bueno, además de esos problemas de rutas tradicionales, también estamos interesados en resolver problemas de rutas marítimas, que no he puesto hoy aquí, y problemas de rutas intermodales. En un archipiélago como el nuestro, los almacenes generalmente están en las islas principales y esas compañías de distribución de mercancías distribuyen a islas menores. Bueno, vamos, permítanme por un minuto bajar a la programación lineal. Si estamos hablando de optimizar, tendremos que decir algo sobre programación lineal y sobre optimización. Si tenemos un problema de programación lineal, donde tanto la función objetivo como las restricciones son lineales y las variables continuas, si representamos las restricciones, en este caso tenemos dos variables de decisión, x1 y x2, lo que obtendremos es nuestra región factible. Por el teorema fundamental de la programación lineal, podemos derivar que la solución óptima, si existe, estará en algunos de los vértices del poliedro que generan las restricciones. Vamos a representar por aquí nuestra función objetivo, la línea de nuestra función objetivo, y le vamos a dar un valor, el que queramos, el número 10, por ejemplo. Vemos que todavía nos queda holgura para aumentar el valor que eventualmente tendrá nuestra función objetivo. Le vamos a dar el valor de 50, porque ya sé que es el que nos interesa, y cuando le damos el valor de 50, encontramos que la solución óptima está precisamente en ese vértice de ahí arriba. En el primer caso tenemos una región factible acotada. En el segundo caso, que es otro problema de minimizar en este caso, tenemos también un problema de programación lineal, donde la región no está acotada. Queremos minimizar, y la solución óptima se va a alcanzar en esos vértices, y en esos dos vértices el valor objetivo es de 120. Por el mismo teorema, se sabe que si hay dos vértices consecutivos en el pío del poliedro que alcanzan el valor óptimo, entonces todas las soluciones del segmento que los une también son óptimas. Si hacemos lo mismo que antes, y trazamos la recta de nuestra función objetivo, la igualamos, por ejemplo, al valor que queramos, a 150, nos queda ahí. Todavía nos queda holgura para poder minimizar nuestra función, que es lo que queremos hacer. Si seguimos bajando, le damos el valor de 120, que sabemos que es la solución óptima, observamos que nuestra función objetivo pasa, nuestra recta objetivo pasa exactamente por el segmento que hemos dicho que cumple la optimalidad. ¿Qué sucede con los problemas del mundo real? Que los problemas del mundo real no solo tenemos variables continuas, sino que también aparecen variables que son enteras. Y podríamos pensar, bueno, pues en una región factible acotada, si solo consideramos variables que sean enteras, el conjunto es finito y parece que el problema es mucho más fácil de resolver, pero eso no sucede. Vamos a pensar un problema con n variables binarias, por lo tanto tenemos que analizar dos elevados a n soluciones. Mírense, miren en esta tabla, conforme crece el número de variables, el número de soluciones crece drásticamente. Vamos a suponer que tengamos un ordenador que puede realizar un billón de operaciones por segundo. Y vamos a asumir también que el análisis de una solución es una operación de ese ordenador. Bueno, pues si tenemos 100 variables, necesitaremos evaluar todas estas soluciones, analizar todas estas soluciones posibles. Tardaremos más de 400 millones de siglos en poder analizar todas esas soluciones. Obviamente esto no se puede hacer en la práctica y no se hace, y mucho menos para resolver un problema real como los que queremos resolver. Por ejemplo, un problema de distribución de mercancías. Me he centrado en este, que es muy fácil de entender. Tenemos un depósito, una serie de clientes que tienen una demanda, una ventana de tiempo en la que tienen que ser atendidos y una flota de vehículos que realiza su ruta. ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues lo que hicimos en el problema de la empresa de Canarias. Teníamos un conjunto de funciones objetivos y entre ellas estaba minimizar distancias y minimizar el consumo de combustible para poder garantizar, o podemos contribuir un poquito a la sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que España en la proporción, el porcentaje de contribución de gases de efecto invernadero del transporte supone aproximadamente un 25%, que es muchísimo. Y tenemos que intentar por todos los medios reducir este porcentaje de emisiones. A diferencia de otros países como Alemania y Suecia, donde el incremento de emisiones de gases invernadero ha ido disminuyendo en los últimos años, en España hemos incrementado un 50% desde el año 90 hasta la actualidad. Para resolver estos problemas que son intratables, que son NP difíciles, NP duros, no existe algoritmo resoluble en tiempo polinomial para ellos, ¿qué hacemos? Podemos hacer muchas cosas, pero una de ellas es recurrir al uso de metaurísticas, que son algoritmos aproximados de optimización y resolución de problemas. El término metaurística fue acuñado en el año 1986 por el profesor Fred Glover. Lo vemos aquí en el centro de esta foto el año pasado en un congreso de celebración de su 80 cumpleaños. Aplicaciones de estas estrategias, muchas, pueden, como matemáticos y matemáticas, contribuir a la sostenibilidad de nuestro planeta, nuestro planeta Tierra, de muchas maneras. Y podemos tener aplicaciones en un montón de campos, en logística, en gestión de situaciones de emergencia, Machine Learning, Big Data, diseño de microchips, secuenciación de tareas en máquina, predicción de precios, predicción de emisiones, gestión de almacenes y muchas otras más. ¿Bien? Perfecto.